Pero también a los chiquillos, también a los chiquillos, porque los chiquillos también les ha gustado y me encanta que suban sus videos y que hagan el que poca, ¿ya saben cuál es? ¿Ya saben cuál es? A ver escuchen y si les gusta y si la recuerdan ¿Qué pasaste hacer las cosas bien? ¿Es que para dónde te sorte? Pero que soy muy lista, eso no lo malicaste, aireando con tus cuentos esta vez y la recaste ¿Qué cancha la vieja que agarraste y que la deje en la neta? No teiones que te traten como a una cucaracha Sabrás lo que se siente cuando venga a mí Quiero decirte Que toda tu desgracia tú mismo la decidiste Por mí ya no se regrese, conmigo no le dicen Yo ni loca me quedo con un tipo que ni gana se provoca No ha sido que ache poniéndome el peso con otra Con otra que no me doy mi cuerpo nada más porque le toca Ay no, mi loca voy a ir con la que se ni le bailaron la rumba Por mí yo vete con miedo que me quede tu compa Ya supe que no lo he visto que te besabas en la boca Que no te toca Ay no, mi loca Quiero decirte que con tus desgracias tú mismo la decidiste Y cuando me regrese conmigo te jodiste Yo ni loca me quedo con un tipo que ni gana se provoca No ha sido que ache poniéndome el peso con otra Que en boca yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca Ay no, mi loca voy a limpiar la casa ni le bailaron la rumba Por mí yo vete con el alcalde de tu compa Ya supe que te presento a la que besabas en la boca Ay no, mi boca voy a ir con el alcalde de tu compa Ay no, mi loca Hey Y le digo una cosa Los que ponen el quiero son diez its Cannي ¡Los amo!